En el origen de la planeación de Cancún, la planeación de Cancún se daba para que el máximo hubieran 24 mil habitaciones de hoy, hubiera como 30. Entonces la infraestructura que existe para el proceso y para que no se contamine y no se afecte el medio ambiente ya no cumple con la expectativa. Entonces eso también es lo que tenemos que ir viendo. Tenemos que ir poniendo límites y aunque el cabildo es el órgano mayor que puede decidir esas cosas, no estamos en ese esquema nosotros. Entonces yo creo que es importante que ustedes vayan conociendo la función de los que van a elegir ustedes, no solo a mí me van a elegir en dado caso que yo soy el candidato y que sea el presidente municipal, van a elegir un cuerpo colegiado que tiene obligaciones igual que yo. El voto de cada quien vale igual que el mío. Solo que yo daría el voto de calidad en caso de que haya empate. Pero valemos igual. Esa es la única diferencia que hay entre el presidente municipal y los demás integrantes del cabildo. Entonces vamos a hacer además las sesiones públicas, no tenemos que haber privadas. La gente tiene que estar enterada de lo que pasa. Porque estamos, repito, somos empleados de ustedes. Estamos peleando por ganarnos el derecho de decir a sus empleados. Entonces, ustedes tienen derecho a reclamarnos, a señalarnos. Ustedes nos envidieron, ustedes nos nombran, con su voto nos nombran. Hagan de cuenta que cuando van a declarar su voto, van a contratar a alguien que vea por su seguridad. Ese voto que estamos peleando, que pedimos que nos lo dé. Deben estar ustedes votando para contratar a alguien que lo impie su casa, porque el cancón es la casa de todos. Van a estar ustedes contratando a una persona y a un equipo, un equipo más que nada, para que vean la cuestión de un empleado público. Ustedes lo pagan. En su recibo de luz les aparece un 5% del consumo de luz, de porcentaje de aportación, DAP se llama, para pagarle a un empleado público. Tenemos un deficiente servicio de empleado público. Entonces, estamos en ese sentido de que van a votar ustedes por alguien que van a administrar sus recursos, porque los recursos del ayuntamiento son del pueblo, no son del que ganó la elección. No ganamos ningún derecho más que de servirles. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Para que no pasen cosas y siguen pasando. Hay corrupción, que se desviaron tanto. Parece que es interés de los periodistas nada más. No. Es un interés de ustedes, de los ciudadanos. A lo que están afectando, se asustan a ustedes. Pero como no tienen la información y no están organizados para reclamar, para señalar, no pasa nada. Debe haber una instancia que dé seguimiento, que vigile, que revise y diga, lo que dijeron no es cierto. Aquí está la muestra. Hay una autoridad. Hay una comisión. No forman comisiones a modo. No forman con sus cuates. Entonces, en todo salió muy bien. No. Hay una comisión donde esté representada a los núcleos de la sociedad. Y eso, al menos, le va a dar vergüenza al funcionario que faltó a su palabra y se robó el dinero. Entonces, quieren volver a otra etapa. Quieren otro ciclo. Una reelección. Entonces, yo creo que ahí es donde hay que ver las cosas. Si quieren más de lo mismo, pues, ahí está. Nosotros somos, los que están enterando el cabello son gente joven, principalmente, y mujeres la mayoría. Y eso es muy bueno porque es una visión diferente. Tienen que tener una actitud diferente también. Tienen que tener un compromiso de veras. Tienen que generar la conciencia colectiva de que tenemos que estar interesados en las cuestiones que nos atañen, que es ese servicio que nosotros con los impuestos los pagamos. Me parece que no nos duele que se los desvíen por otras cosas. Entonces, ese es el comentario que quería decirles. Los otros órganos de gobierno son el Congreso y el Estado. Ahí tenemos a sus diputados que fueron electos con 5 mil votos de 70, 80 mil que están en cada distrito. No tienen ni siquiera una representatividad digna. Entonces, yo creo que eso es importante que sepan. ¿Y cuál es la otra? El Cámara de Diputados y el Senado del Congreso de la Unión. Debe ser una representación del pueblo. Pero muchas veces obedecen a intereses creados a grupos de intereses o padrinos que te impulsan y te apoyan. Pero ningún partido tiene los líderes, las gentes suficientes, los miembros suficientes para ganar una elección. Necesitan una parte de la sociedad civil. La sociedad civil es el partido más grande que hay. Porque solamente el 33% de la gente se siente representada en los partidos políticos. Solamente el 33% de la gente expresa su apoyo a los partidos políticos. El 63% de la población no se siente identificados con los partidos políticos. Es sociedad civil, solo sin partido. Y con eso estamos trabajando nosotros. Nos vamos solos como partido. No vamos en alianza con ningún partido político. Aunque ahí están mandando para distraer y para tratar de confundir a la gente. Están mandando en WhatsApp unos cuadrados de votación donde ponen que nosotros somos aliados, estamos aliados con un partido de ellos. Lo hacen con mala fe, con el objeto de distraer o de confundir a la gente. No nos equivoquemos, nos vamos solos. Aranjana, aranjana. Eso lo estamos haciendo porque hoy estamos viendo que empiezan a sacar aire. Pero lo hacen porque ya intenten pasos en la azotea. Porque la gente está tomando conciencia. Nosotros sabemos que el voto razonado no gana inversiones. Normalmente la gente no gana razonado su voto. El voto es emotivo. Pero tenemos que hacer la conciencia con la gente. Porque nosotros sí vamos a ganar con el voto razonado. Estamos hablando con la gente personalmente. Estamos divididos y estamos cerca de la gente. El voto razonado históricamente no gana inversiones. Esta es la historia base diferente. El voto razonado de ustedes y de todos los que estamos contactando nos van a dar el triunfo. Porque estamos trabajando con conciencia. No tenemos ni aceptamos dinero para que compremos el voto y la conciencia de la gente. No le estamos dando un peso a nadie. Les cuesta hacer lo que están haciendo los que nos apoyan. Aquí, yo creo que en ese sentido, no tenemos un peso, no tenemos nada para que nos cuesta a nosotros los integrantes del camino. Lo que cuesta la gasolina es que no movernos de las agüitas que a veces no seguimos. No, que se caigan. Caigo mal. Los cosas de día nos cuesta a nosotros. Porque si pedimos dinero, como además se han acercado a ofrecerlos, ¿no? Y hacemos lo mismo que lo estamos criticando. Entonces, ¿cómo vamos a criticar algo que le estamos cayendo lo mismo? Nosotros no compramos conciencias. Porque esos que lo hacen, los que les dan el dinero, no son nada más de la calidad. Son empresarios, son gente que tiene interés de otra naturaleza, ¿no? Que quieren tener el poder de decidir ahí adentro con los que financiaron y llegaron. Porque si la deben ahí, suelen vender. ¿Cómo les pagan las obras para que le hagan? Y las obras de mala calidad para poder recuperar lo que invirtieron en comprar el voto. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer conciencia colectiva. Y vamos a promover el voto con nuestros familiares y amigos. Háganlo y vamos a tener un buen gobierno. De la sociedad civil para la sociedad civil. Porque tampoco me propusieron, cuando me autorizaron a ser candidato del Movimiento Ciudadano, no me propusieron a nadie para los cabines, nosotros lo escogimos. Y tampoco nos condicionaron de ganar la elección que van a mandarnos a quienes van a ocupar los cargos. Además, no lo aceptaríamos. Si no serán los que estuvieron con nosotros en la lucha en el trabajo, tendrán la responsabilidad también de dar respuesta a quienes convencieron para que voten por nosotros. Pero luego, cuando ya ganamos, estamos en el servicio. Cuando la gente va a buscarnos, ya no nos encuentran porque no nos dieron ningún espacio. Dieron a sus amigos, a sus afectos, a sus socios, a sus compinches. No nos dieron a los que pidieron el voto, dieron la cara por uno, ¿no? Aquí, los que van a estar con nosotros van a ser quienes están en el trabajo convenciéndoles, para que tengan a quien al menos reclamarles si no les cumplen, ¿no? Y ellos lo reclamarán nosotros si no lo hacemos. Entonces, esa es una parte importante de lo que yo quería comentarles. Independientemente de que... Volveré a repetirlo después y comencemos a hacer programa. Si les parece, comenzamos formalmente la reunión. ¿Tú me vas a hablar? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por venir a todos. A todos, con todos ustedes he platicado lo que estamos haciendo con el candidato y con toda la planilla de movimiento. Como él les acaba de explicar, él va solo y no está impuesto. Es más, hace poco me preguntaron que quién me invitó a mí a unirme. Y yo les contesté que al licenciado lo conozco desde antes de que fuera candidato en una reunión que tuvimos con nuestro amigo Raúl. Y nosotros fuimos los que le invitamos a él a lanzarse para la candidatura de Benito Juárez porque sabemos por la trayectoria de él que es nuestra última oportunidad de tener un presidente cercano a la gente. Un presidente cercano a nosotros porque él está... Como desde... Está muy cerca, la verdad, de nosotros. Tiene como cinco reuniones diarias. Y nosotros hacemos nuestra parte también, como yo la hice con ustedes. Les invito también, como les he comentado, de sumarse a nosotros para seguir sumando todo este movimiento. Porque de verdad, Eduardo Bando es un... Es un buen prospecto para la presidencia de Cancunfo. Disculpe, no hablo mucho público. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Ya le dije al licenciado que usted es mi gallo. Gracias. ¡Gobando! 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 Pues ya, este... Le cedo el micrófono a la licenciada Gaby. Me zapan. Buenas noches, gracias Lucy. Gracias Isidra. gracias por abrirnos la casa, las puertas de tu casa la casa de tus puertas ahora sí yo también las puertas de tu casa, es cierto el micrófono como que dejó de escucharse o uno siente como que no sé, pero bueno lo voy a bajar si me están haciendo algo, bueno yo soy Gaby Payades y soy la coordinadora de campaña de nuestro candidato el licenciado Eduardo Bando Martínez que es el candidato a presidente municipal por Benito Juárez también soy candidata a síndico municipal como bien estaba él platicando y estábamos todos escuchando, pues tenemos una gran responsabilidad los que estamos en la planilla, la responsabilidad de hacer las cosas bien la responsabilidad de representar y ser la voz de los ciudadanos, la responsabilidad de en verdad de que seamos nosotros los servidores los defensores los que demos la cara los que atendamos y los que representemos en todo momento a todos los ciudadanos y no estar un día así y 29 no del mes dentro de un gobierno municipal porque si sales hoy en tiempos electorales a pedir el voto de confianza de las personas y si ellos salen el día 6 a darnos ese voto en las urnas es porque nosotros tenemos ya la obligación y el compromiso de defender de atender y de trabajar cercanos a la gente y con las puertas siempre abiertas para todos para los que voten por nosotros y para las y también para los que no voten porque los que llegamos o los que lleguemos porque estoy convencida de que vamos a llegar nosotros con Eduardo Bando Martínez tenemos que trabajar para todos los ciudadanos de Benito Juárez yo tengo 30 años de conocer a Eduardo y como dice Lucy Eduardo no nos invitó es muy cierto nosotros invitamos Eduardo a que sea nuestro candidato ¿por qué? porque es el mejor hombre que tenemos hoy para representarnos porque les cuento 30 años de conocerlo y eso me lleva a decirles con toda seguridad que Eduardo es un hombre con experiencia su nombre que ha estado como regidor que ha sido diputado que ha estado también como presidente municipal de la ciudad que lo vio nacer que es nuestra capital del estado también nos ha representado a nivel federal como senador de la república entonces es un hombre que tiene toda la preparación la experiencia y el conocimiento para representarnos en este momento en Benito Juárez en Cancún pero tiene además la honestidad que es fundamental para que hoy el presidente que llegue haga las cosas como nosotros las necesitamos hoy estamos atravesando por situaciones bien difíciles bien difíciles y yo veo con mucha de veras con mucha emoción y entusiasmo jóvenes mujeres y jóvenes trabajadores porque veo que están saliendo del trabajo y eso de verdad que es agradable ver que además de ser jóvenes son gente que está dedicada a esforzarse y a trabajar para salir adelante entonces tenemos que tener la seguridad cuando estamos en el trabajo tenemos que tener la oportunidad los que nos esforzamos en la lucha del día a día para vivir mejor tenemos que tener de veras la libertad de cuando salimos del trabajo tener la libertad de caminar y caminar con tranquilidad de que vamos a llegar bien a casa vamos a regresar a la casa bien o sea sin ser lastimados sin tener un problema de violencia estamos viviendo olas de violencia de inseguridad y no se vale no se vale que nos acostumbremos a la violencia no se vale que nos acostumbremos a la falta de servicios cuando nosotros deberíamos de tener un excelente servicio de recoja de basura deberíamos de tener un excelente servicio de calles tener calles bien pavimentadas tener calles iluminadas porque nos cobran en nuestros recibos el 5% es el 5% que nos cobran de manera directa nuestros recibos de comisión federal entonces no es posible que te cobren algo y no te den el servicio eso eso se llama robo eso se llama abuso porque no puede ser que me cobres algo que no me estás dando y sin embargo nos quedamos callados entonces creo que ya es momento de que nosotros los ciudadanos primero nos demos cuenta que no somos los que tenemos que rendirle pleitesía a nadie del gobierno nosotros tenemos que exigir tenemos que alzar la voz tenemos que ver que nuestros derechos sean realmente atendidos y tenemos derecho a todos esos servicios ¿por qué? porque pagamos para que se nos den por eso pagamos impuestos y la gente que está en un gobierno municipal estatal o federal representándonos son personas que decidieron y aceptaron representarnos desde la trinchera donde les haya tocado y tienen la obligación de abrirnos las puertas cuando nosotros requerimos del servicio de ellos y triste y lamentable que cuando vas a tocar esa puerta no te la abren o te tratan mal o te ignoran o te dicen simplemente que des vueltas y vueltas de eso ya estamos cansados los ciudadanos ya estamos cansados de discursos y de políticos que vengan y te hablen bonito y te digan que van a firmar y que se van a comprometer queremos hechos queremos que las cosas sean diferentes no tenemos que dar tantas vueltas a las cosas porque todos si tienen voluntad y si vienen realmente de manera respetuosa a representarnos van a estar bien queremos que las cosas salgan bien que estén bien y vivir bien es lo único que estamos pidiendo que necesitamos recuperar nuestra libertad que necesitamos recuperar nuestra seguridad tener la oportunidad también de tener el servicio de atención médica y de medicamentos no puede ser que la gente se muera y ahorita estemos en una pandemia y se nos está muriendo nuestros seres queridos por falta de atención necesitamos tener más atención para toda nuestra gente entonces por todas esas razones creo que es importante lo que dijo hoy nuestro candidato razonemos razonemos él siempre ha dicho que el voto es emotivo y que hay que motivar es cierto pero hoy también hay que razonar el voto como él dice hay que razonarlo porque no puede ser que salgamos y votemos nada más por lo mismo o porque vinieron y nos ofrecieron o nos bailaron o nos cantaron o nos hablaron bonito razonar las cosas que estamos viviendo ya los conocimos ya los probamos a qué supo supo amargo supo a dolor supo a fraude supo a desilusión a decepción a eso a esos sabores nos ha tocado vivir y sentir en nuestro bello Benito Juárez en nuestro Cancún que amamos todos y que queremos que esté bien porque si Cancún está bien estamos bien todos necesitamos un Cancún que vuelva a oxigenarse que vuelva a estar como cuando cuando nosotros llegamos ese Cancún lleno de seguridad de paz de tranquilidad vamos a rescatar otra vez nuestro hogar que es Cancún yo les invito a que de verdad hagamos extensa esta esta plática este proyecto con nuestra familia con nuestros amigos con la gente cercana con nuestros afectos de que Eduardo Bando Martínez es la mejor opción de que es la persona que nos puede traer la de verdad la el rescate a lo que es nuestro municipio vamos con Eduardo vamos con Eduardo porque es la mejor opción vamos con Eduardo porque es el mejor candidato porque es un hombre de bien es un hombre de familia y es un hombre que está acostumbrado a servir que no se marea que no cambia cuando llega él a una silla de poder que esa silla de poder él la usa para ayudar para servir para aplicar lo que es lo que lo que él va a hacer que es trabajar para nuestra sociedad vamos con Eduardo estoy convencida de que somos todos los días más los que nos estamos sumando y con la ayuda de ustedes vamos a alcanzar el triunfo y vamos a alcanzar la victoria este 6 de junio muchas gracias y pues espero que que se sumen cada día más gracias si alguien tiene algún comentario nos gustaría escucharlo alguna propuesta alguna vivencia que no les podamos nosotros conocer y nos sirva para mejorar nuestra plataforma nuestra propuesta ¿cuál es otra propuesta? no, no, no no te ganaron los típicos los típicos sí ahí están ¿qué nos tienen? bueno le voy a platicar mientras lo traen primero la prioridad va a ser la seguridad pública lo que nos corresponde como ayuntamiento de acuerdo a la ley lo vamos a aplicar tenemos que hacerlo de manera puntual para que la gente perciba que estamos haciendo lo correcto y quiere decir que vamos a hacer un trabajo pero tiene que partir también de la propia sociedad necesitamos que la sociedad toda retome los valores al interior de la familia el núcleo más importante de esta sociedad es la familia y en ese núcleo familiar creemos que es importante que se tome como tarea inculcar los valores a nuestros hijos inculcar los valores porque los delincuentes están aquí en la sociedad misma están involucrados en núcleos familiares y sociales no vienen de otro mundo de otro país aquí están entonces necesitamos a partir de de este de que tomemos la posición ojalá que fuera antes generar esa conciencia colectiva de hacer nuestra parte de fortalecer los los valores al interior por un lado por el otro nosotros procuraremos que los jóvenes tengan cobertura suficiente para que terminen una carrera para que estudien no solo una carrera poseer maestrías y demás porque ahorita ya la competencia laboral está pesada la competencia laboral está difícil no solamente con los que surgen de las universidades locales sino los que vienen de fuera vienen de fuera vienen buscando oportunidades y una competencia entonces hay que estar preparados que al final de cuentas el que está mejor preparado tiene más posibilidades yo me acuerdo esto lo comento en función de lo que comento ahorita de que me acuerdo que yo estaba en una reunión con profesionistas y había una comisión había una invitación había una convención o algo así y decía quien quiere ir pasamos la información y nadie levantaba la mano había alguien que era la única que levantaba la mano cada vez y le digo oye porque siempre tú porque los demás porque no levantan la mano porque es la que habla inglés es la que habla italiano o sea se ha preparado y le da pena le da pena a veces a las personas ir a una convención donde se trata en inglés los temas y no sabes inglés se puede poner el aparatito ese y todo pero como que no entonces yo le decía pero porque siempre y cuando levantan la mano todos dicen que sí o sea de qué se trata quién es esta persona y dice no es que es una gente está muy preparada y es esta habla inglés habla italiano pues hagan lo mismo ustedes ya llevamos dos años y lo mismo acá voy con esto a que necesitamos precisamente que los jóvenes tengan oportunidades otras veces también Conacyt tenía becas sobraban becas pero no las accesaba la gente yo le decía a los amigos a los hijos de los amigos yo te recomiendo para que te den la beca es una beca buena te dan suficiente para que pagues para que estés ahí para que vivas bien porque algunos amigos que fueron me decían no, si yo ahorro cada seis meses vengo estoy en Europa estudiando la maestría me decía este y yo junto y ahorro de lo mismo que me dan para que los fin de año yo voy cada seis meses voy a ver a mi familia a Chetumala quiere decir que la beca estaba bien pero ahí estaban las becas y no las estaba la gente hoy día retiraron esa parte esos fondos hay que ver donde quedaron y seguir pidiendo porque las becas deben seguir cerrando pero además de eso hay que propiciar que los jóvenes tengan oportunidades de educación para que también tengan oportunidades de empleo de mejores oportunidades de empleo vamos a promover a los emprendedores los emprendedores también van a tener oportunidad vamos a impulsar un programa de apoyo a los emprendedores que tenga una idea de un negocio y requiera asesoría y financiamiento vamos a hacer un esquema para apoyarlos y que hagan su autoempleo su empresa vamos a apoyar también en el caso de los policías vamos a proporcionar que tengan dignidad que tengan mejores equipamientos y mejores uniformes lo suficiente le dan dos uniformes al año yo creo que tenemos que dar capacitación hay que ser también no solo capacitación y ejercicios y demás para que puedan perseguir a los delincuentes sino que reconozcan de los protocolos para que no cometan los errores que se han cometido lamentablemente que utilizan a veces elementos de fuerza que no están autorizados hay protocolos que hay que respetar tienen que estar capacitados para eso pero además deben tener mejores ingresos para que aprecien y defiendan y cuiden el empleo tienen que tener un perfil cuando menos para que sean los guardianes del orden y mejores prestaciones adicionales me decían ellos platicamos pero estamos investigando y preguntando qué es lo que pasa ahí decían que tenían un fondo de creo que eran 8 mil pesos al fin de año como un apoyo extraordinario y se los quitaron hay recursos federales que se dan para esos casos pero los ocupan por otra cosa procuraremos que tengan lo necesario que sea digno el trato con ellos para que aprecien su trabajo para que lo cuiden para que no hagan no salgan de las normas de la ley para que cuiden y vigilen que los ciudadanos tengan tranquilidad y paz eso es lo que vamos a hacer y además parece que solo hay 600 policías necesitan con lo menos 1500 a 2000 eso no es un ahorro eso es un descuido una necesidad que no debemos desatender la prioridad va a ser la seguridad la diversificación económica también ahorita que la pandemia nos está afectando a todos porque no hay turismo y la economía en un 90% o un 95% está alrededor del turismo aquí en Quintana Roo en Canjún no es la excepción pues todos sufrimos se pierden empleo se pierden negocio se pierden oportunidades y demás pero vamos a hacer nuestra parte para que busquemos diversificar la economía que hayan actividades extraordinarias y adicionales que en estas épocas puedan ser un mecanismo de apoyo en tiempos de crisis no hay políticas compensatorias no hay un mecanismo para que los que perdieron su empleo en tanto se regularizan los tiempos y consiguen otro se le puede apoyar económicamente se le da una o dos despensas y además le marca su casa que ya le dieron ya le cumplieron eso no resuelve el problema a los que tienen su negocio y por la situación lo perdieron se les acabó la liquidez y se lo comieron como bien dicen hay que retomar el camino y también hacerlo correspondiente el apoyo no el apoyo del barropacho no la pena que bueno que estas vive no no dicen nada del negocio de como va a vivir como va a resolver sus problemas nosotros vamos a procurar que haya recursos y como lo vamos a lograr hay que hacer ahorros hay que ser honestos aplicar el recurso a lo que es que cómodamente es luchas como peleamos y reclamamos y caminamos y hacemos 120 150 reuniones como esta ganamos la elección y cuando llegamos no podemos decidir nada en cuanto de colección de basura porque ya tienen un contrato por 20 30 años y no tienen facultades para comprometer más que los tiempos de su responsabilidad que porque lo pasaron al Congreso y el Congreso se los autorizó no tienen por qué están afectando mi autonomía y el alumbrado pues tampoco porque ya tienen un contrato también por 20 años ¿con quién? con algunos socios de ellos y el alumbrado y el alumbrado